Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les presento el paso a paso de esta cabeza de muñeco de nieve. Es una pieza nueva que hoy les traigo aquí. Comenzamos lijando la pieza con una lija de agua y humecto levemente con esponja. Voy a hacer una combinación de colores básicos, el azul, el verde y blanco. Esto lo voy a hacer en una proporción de uno a uno de cada color. Lo que quiero es lograr un tono más cercano al verde. Y voy a agregar agua hasta que quede muy aguada la pintura. Vean qué consistencia tienen. Esta consistencia me ayuda a que se pueda aplicar incluso con esponja y quede algo parecido a una pátina. Este color solamente lo voy a utilizar para el árbol que está en la cabeza del muñeco de nieve. También lo puedo aplicar con pincel de cerdas suaves en las hendiduras más profundas donde no puede llegar la esponja. Evitando de esta manera que se escurra por toda la pieza y en zonas donde no necesito este color. Para lo que es la cara del muñeco voy a hacer el mismo procedimiento pero usando un color plúmbago. O también pueden usar un tono azul celeste o azul cielo. Y lo aplico de igual forma pero con pincel suave. Para la orilla del gorro y de la bufanda voy a usar un tono metálico azul. Y de igual manera empiezo a diluir con agua. Pero en este caso van a notar que por ser un tono metálico la pintura se descompone. Dejando un tono plata en la superficie de esta mezcla. Pero no se preocupen porque no es necesario que quede un tono uniforme. Lo que necesito es dejar esos destellos metálicos en las hendiduras. El siguiente paso es cepillar o aplicar pincel seco en tono blanco en toda la pieza. Lo que debo hacer es tomar un pincel de cerdas duras, limpiarlo o quitarle el exceso en tono blanco. Este exceso lo voy a quitar en un papel limpio, blanco de preferencia. O también en una tela que sea de algodón y que no queden residuos. Esta pieza tiene muchos espacios lisos, como la cara. Aquí por ejemplo lo que debo de hacer es cargar más el pincel y aplicar sobre la superficie en golpecitos verticales. O dando golpecitos verticales. Miren, aquí les voy a enseñar cómo lo aplico en mi mano. Cuando tienen mucho exceso de pintura, les va a quedar muy feo, se va a aplicar muy feo la pintura. Entonces hay que quitarle un poquito más, a fin de que solamente queden los residuos ligeros, pero para que se vea así más bonito. Y eso lo voy a hacer en toda la superficie, utilizando solamente el color blanco. ¡Suscríbete al canal! En el árbol voy a dar algunos destellos con verde agua iridicente, o también pueden utilizar el blanco o dorado iridicente, solamente para que no quede tan opaco, porque esta pieza en especial quiero que quede muy llamativa, con mucho, mucho brillo. Para darle más color a las orillas del gorro y de la bufanda, voy a pintar con colores metálicos algunas franjas adicionales a las que ya vienen marcadas. Las que vienen marcadas las voy a colocar en un azul. Este azul que ya había utilizado anteriormente. Y también voy a usar un tono bugambilia y un rosa iridicente. Este rosa lo voy a usar también en la estrella, en la punta del árbol. ¡Gracias! 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 También voy a remarcar un poco las orillas de la cara con este azul metálico y también en una consistencia ahogada. Esto es para que no se vea como que está pareja la pintura y se diferencie un poquito más los tonos. La nariz la pinto en tono directo de un naranja metálico y voy a dar algunos toques con negro, sobre todo en la base y algunas rayas lo voy a delinear también con negro para que no se vea tan parejo el color. Voy a usar nieve tex o textura de nieve en las orillas del árbol. Y bueno, pues miren, también compré unos pompones, son unos pompones pequeños y son como estas bolitas de algodón. Las encontré en una tienda de telas que aquí en México se llama Parisina. Estos pompones los voy a pegar con silicón frío en algunos rincones del árbol para hacerlo un poco más tupido y no se vea tan vacío simulando pues algunos copos de nieve. ¡Suscríbete al canal! Para endurecerlos voy a usar este producto que se llama Pega Diamantina lo venden también en papelerías o en tiendas de manualidades y telas yo los encontré igual en la Parisina. Este producto es un pegamento transparente con diamantina lo que no me gusta es que al aplicarlo tiene muy poca diamantina entonces voy a agregar más diamantina plateada y lo voy a aplicar solamente en los pompones esto le va a dar más dureza porque recuerden que son de algodón. Voy a dejar secar muy bien este material si se va a tardar un par de horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con el rosa mexicano que más bien es un tono coral es un rosa muy claro voy a pintar sus mejillas con un pincel suave, quito el exceso y ese mismo tono también lo voy a aplicar en la lengua y para algunos detalles de la estrella del árbol. A continuación voy a empezar a hacer los ojos a mí me gusta primero pintarlos de negro y hacer las pestañas para después usar un color azul rey, azul celeste y turquesa ¡Suscríbete al canal! Pinto el iris dejando el color más fuerte en las orillas y mezclando los más claros en medio así como el azul celeste y el turquesa el turquesa lo voy a remarcar más sobre todo en medio del iris y ahora voy a dar algunas pinceladas con blanco para dar luz ¡Gracias! ¡Gracias! Por supuesto que no puede faltar la luz para ese toque especial definitivamente el blanco es el color ideal vean cómo estoy haciendo como unos pequeños puntos con un marcapuntos y que queden iguales y de ahí pues saco algunos destellos como unas estrellas con un delineador muy fino de estos que utilizan para pintar uñas y voy sacando los destellos para que se vea más brillante y con ese efecto de luz ahora sí es momento de sellar la pieza de preferencia con una laca en terminado mate porque voy a ponerle más brillo también lo pueden colocar al final esta laca pero sí opaca un poquitito la diamantina o el glitter entonces si quieren un terminado muy brillante yo les aconsejo que primero coloquen su sellador o su laca y después pues ya coloquen el adicional de diamantina voy a usar pega diamantina en color morado y rosa también las compré ahí en la parisina la verdad es que son prácticas son económicas pero lo que les comentaba o sea no tienen mucho brillo al aplicarse así de primera vista dice uno ay no pues se trae bastante diamantina la verdad es que no cuando se aplica queda muy dispersa la diamantina entonces voy a agregar pues más diamantina de un color similar para que quede pues una consistencia más espesa y con mucho más brillo esta mezcla la voy a aplicar en las rayas que ya había pintado anteriormente y listo así queda esta hermosa pieza a mí me encantan los colores pasteles en navidad y con estos brillos se ven bien bonitas esta pieza es nueva y también en este modelo hay un santa claus que les voy a mostrar en el siguiente vídeo cuídense mucho que sean muy felices gracias por su suscripción al canal y nos vemos en el siguiente vídeo bye